Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy bien y estoy feliz y contenta porque estoy con Catherine, señores, Dios mío, el mundo va a explotar, el mundo va a explotar, por fin nos podemos juntar y estamos aquí en el picnic con Luna, queremos que ustedes vivan este día con nosotros, Catherine también está haciendo un vlog para su canal, tú vas a subir tu video, ¿verdad? Catherine también está haciendo un vlog para su canal, así que cuando vean este video, pásense rapidísimo para el canal de Catherine, les voy a dejar el link en la descripción y nada, espero que disfruten este día con nosotros, disfrútenlo, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!